hola en este nuevo vídeo vamos a enseñar qué podemos hacer con este palet puesto que tiene una buena pata con una medida adecuada la utilizaremos para hacer con ella una tabla de corte para la cocina como está muy suelto en primer lugar desmontaremos el palet con la ayuda de un destornillador y del martillo procurando dañar lo menos posible su madera y 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 ahora vamos a retirar los gatos y cepillaremos la madera y 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 vamos a cepillar toda la superficie y igualaremos todas las imperfecciones para dejar completamente plano y liso todos sus lados una vez cepillada toda la superficie lijaremos con una lija de grano medio y cuando terminamos volveremos a lijar con otra más fina y obtendremos un buen acabado cuando tengamos la tabla limpia la vamos a curar para ello le vamos a dar con aceite de oliva al ser una madera blanda y más porosa aplicaremos las manos necesarias hasta que absorba bien todo el aceite y 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